...está asociado a una cuenca fluvial que tiene problemas también de marea y entonces se producen lo que son las tormentas de marea que es cuando coincide una marea alta con lluvias torrenciales. En este caso, se produjeron unas inundaciones bastante graves en 1976 y se empezó con este plan actuando un poco como ahora parece que estamos proponiendo aquí de actuar. Lo que se planteaba sobre todo era la construcción de diques e incluso una barrera de mareas. Conforme fue evolucionando el plan, se fueron haciendo estudios científicos, etc. Para empezar se desechó la barrera de mareas, se decidió no hacerla y a partir de ahí se empezó a trabajar pensando que al final tampoco era buena idea la de hacer los diques. Y al final se transformó en un proyecto prácticamente similar al anterior de Holanda y en Europa todos los proyectos están yendo en esta dirección. Y de hecho, por eso Europa defiende ese programa de infraestructuras verdes que lo que pretende precisamente en el caso de los ríos es recuperar llanuras de inundación en espacios fluviales que sirvan para amortiguar las inundaciones.